Hola, como amigos, ¿cómo están? Yo soy Marisol y estamos en la Mega XP en Expo Reforma y estamos en el stand de Ether Tower para que nos cuenten un poquito de Caravana. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Soy William, de Caravana y Ether Tower. Y platícanos, ¿qué es Caravana? Bueno, la Caravana es un club de juegos de mesa. Empieza en Guadalajara, pero en noviembre llegó aquí a la Ciudad de México y la gente, más allá de una tienda, la gente allá va con el grupo de amigos a conocer nuevos juegos. Nosotros se los explicamos, pueden echar una chela, un café o comida, acompañar la jugada con comida y, bueno, aprender a jugar los juegos dentro de nuestra ludoteca en 600 o más juegos que ahorita estamos teniendo. Me imagino que algunos de los que vemos aquí son de los que podemos contar en esta modalidad. Sí, muchos de los de aquí son de los más jugados en la Caravana. Hay muchos que son de fiesta y para echar relajo, otros más estratégicos. Oye, y yo quiero que Caravana vaya a mi oficina. ¿Cómo le hago? Sería contactarnos a nosotros por nuestras redes sociales o, si no, en el local, en Fresa 59. Y, bueno, es una sesión de integración que también te sirve para evaluar las capacidades y el perfil de cada persona, de tus empleados, quién es líder, quién no sabe perder, quién sabe seguir órdenes. Esta onda de la integración de la empresa, ¿no? Como dices, destacar y distinguir los perfiles de cada empleado. Así es, le sirve a la empresa para poder identificar más el perfil. Y las personas, bueno, los empleados se integran muy bien con estos juegos, además de que se desconectan del celular y de las pantallas un rato. Yo tengo una pregunta. Este tipo de ideas de integración empresarial está padre. Yo, como trabajador, por así decirlo, puedo, apegarme a mi jefe o a mis compañeros de trabajo. Pero, ¿cómo nace esta idea abajo? ¿Qué ideal? Bueno, precisamente lo que uno puede sacar de los juegos de mesa es la interacción social que hay en el grupo. Entonces, es muy interesante ver cómo, precisamente un poquito lo que te comento, como los escape rooms, y que de hecho ya hay juegos de mesa de escape rooms. Hay personas que no saben manejar el perder o el ganar, que sí lo saben manejar, que pueden dar órdenes porque hay juegos cooperativos, hay de todo. Y de ahí a Pepe Magba, que es el que inició lo de la caravana, él se le ocurrió, él da una clase de emprendimiento en el TEC en Guadalajara, fusionó las dos ideas de emprendimiento, las empresas, juegos de mesa, cómo se pueden fusionar y, bueno, dio el resultado de esa parte. Pues, perfecto. Entonces, ya saben, pueden contactar Caravana a través de redes sociales. ¿Y en Fresas número? 59, cerca del Parque Hundido, Metro Parque Hundido o, bueno, Metro Insurgente Sur. Pues, muchísimas gracias y, bueno, esto es Caravana, estos son varios de los juegos que pueden encontrar en esta modalidad y si quieren que vayan a sus empresas o a trabajar con ustedes, pues ya saben, ya tienen toda la información. Muchísimas gracias. No, de qué, gracias a ustedes. Y, bueno, juego amigos, yo soy Marisol, estamos en Mega XP en Expo Reforma y hasta la próxima.